Cuartetero Todos me dicen el negro cuartetero Porque a la noche me pongo yo a cantar Salgo de barra siempre con mis amigos Pero en boliche no me vas a encontrar Si hay una joda, mántate que me prenda Tiene un bailazo, seguro yo estaré Todos murmuran, ahí viene el cuartetero Pero más vale si soy un cordobés Ay, 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 y que me importa lo que digan Ay, 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 si a mí me gusta cuartetear Ay, 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 y que me importa, que me importa Ay, 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 si yo tan solo quiero bailar Ay, 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 y que me importa lo que digan Ay, 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 si a mí me gusta cuartetear Ay, 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 y que me importa, que me importa Si yo tan solo quiero bailar Todos me dicen el negro cuartetero Porque a la noche me pongo yo a cantar Saliendo de barra siempre con mis amigos Pero en boliche no me vas a encontrar Si hay una joda, mátate que me prendo Y en un bailazo seguro yo estaré Todos murmuran ahí en el cuartetero Pero más vale si soy un cordobés Ay, 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 y que me importa lo que digan Ay, 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 si a mí me gusta cuartetear Ay, 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 y que me importa, que me importa Ay, 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 si yo tan solo quiero bailar Ay, 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 y que me importa lo que digan Ay, 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 si a mí me gusta cuartetear Ay, 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 y que me importa, que me importa Ay, 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 si yo tan solo quiero bailar Ay, 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 si yo tan solo quiero bailar Ay, 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 si yo tan solo quiero bailar Ay, ay, si yo tan solo quiero bailar Ay, ay, si yo tan solo quiero bailar 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 Si a mí me gusta cuartetear Y que me importa, que me importa Si yo tan solo quiero bailar Y que me importa lo que digan Si a mí me gusta cuartetear Y que me importa, que me importa Si yo tan solo quiero bailar ¡Guarpetero!